Vale, vamos a hacer el chorra Un rato ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde se va? No lo sé Sube, ¿por dónde tengo que subir? No sé por dónde se va No lo sé Qué rabia, tío Por aquí no es Y aquí dentro tampoco, ¿verdad? No Sí, pero ¿cómo quieres que llegue a la cima de la torre? ¿Me lo podéis explicar? Ah, ¿por aquí? No, por aquí no ¿No se puede subir por ahí? A ver Por aquí no ¿Por qué no me indica por dónde tengo que ir? Ah, por aquí, coño Bueno, pues ahí Una vaca Hostia que no Vale Tengo que seguir subiendo Pero que no se es por donde Madre mía No lo tengo muy claro No lo tengo nada claro No sé, a ver ¿Y esa casa? A ver No sé si puede subir más Vale Otra más Hostia ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? La tormenta está reciendo Pues a ver lo que hacemos ¿Dónde tengo que subirme ahora? Madre mía Menor mal que puedo volver Si no Flipas que flipo ya Que flipo ya Ay Vale Vale Vamos a ver La calabasterina que te voy a... ¿Qué te ha pasado con ti? Eso parece muy desagradable Tú Me Deadpool, tú repulsivo, putrid mutante Destruyendo esta torre No hará nada para impedir mis planes Para instalar genética perfección En este mundo No hará nada para impedir mis planes Wait, wait, wait ¿Estás ahí? No A ver, A, B, X O, I, da igual Ah Qué guapo Qué guapo Qué guapo Madre mía la calidad Pero este no se había ido al futuro Ya ha vuelto Como un boss Raiden undirected by Deadpool? Hostia tío pero están como cabras Rollo sobrado No 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 Busco una pieza para acá a ver No 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 Ahí arriba Vale Vale, ¿Esto está aquí? Pillar, y ahora Y ahora tenemos que pillar aquella de allí No sé Supongo que... Vale, tenemos que poner esto Y tirar Ya Vale, será así, ¿no? Y tengo que subir por aquí, supongo Malosos Malos, malosos Hostia, están arriba A ver, ¿cómo puedo subir ahí? ¿Puedo tener que ir por aquí? Eh, aquí hay otra Pero ¿y cómo subo yo hasta ahí? Por aquí Va Ey, ¿por qué se va el sonido? No lo escucho bien Para Ah, vale Es mierda Son mis auriculares Tenemos que tener un pequeño fallo En el cable Joder Joder Ahí está Vale, esta pieza Bien, se puede ir Después bajamos A ver Aquí Vale Aquí no se puede subir Lol Hostia, tío Qué bugazo, ¿no? ¿En serio? ¿Me queda enganchada ahí? ¿Cómo tengo que ir hasta allá? Por aquí no puede ir Flipas Por aquí tampoco Pero es que hasta allí no llego ¿Cómo subo? A ver si esto hay que moverlo Un poco más O Ah, po Y si lo pongo ahí, ¿qué? No hace nada Pero es que yo hasta allí no puedo llegar Pues no lo tengo nada claro, ¿eh? Otra vez Dije Que no puede saltar Hostia No Jodas Ah, que puedo subir por aquí Vaya Menuda vuelta estúpida He dado antes ¿Cómo llego hasta allá? Ah Ya sé cómo Creo O... A ver Claro Tiene que ser así A lo mejor puedo subir ahora Vamos a ver Digo yo que ahora Puedes subir aquí Eso No Tiene que ser así, ¿verdad? Pero ¿por qué no saltas a normal? Ahí está Ahora sí Vale Uy, viene gente ¿No? ¿No? ¿Qué? A ver Que no me van los auriculares Estoy sumiendo los auriculares A ver ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale Ya ¿Dónde estaba el pavo este? Aquí ¿Dónde está? Otra pieza Por ahí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está?